Los cruzados tienen 18 días, no comer nada, no duermen más, solamente comen, comen rápidamente y muchísimo, hasta cuando tienen 24 días ya están maduros, cuando es más maduros tienen color bastante amarillo, y los campesinos lo ponen en ese nido, hay un nido de la cama, ¿sabes? Cuando los gusanos están maduros, los campesinos lo ponen, no se mueven alrededor para hacer capullo, los gusanos hacen capullo por su boca con la saliva, después de 3 días pueden terminar un capullo, y porque el gusano se queda dentro del capullo, y dentro del capullo por la salida se cambia de gusano a alarma, primero, alarma. Y dentro del capullo, también por la grisalida se cambia de alarma a la mariposa, correcto, sí, después de ahí se ha una mariposa, una mariposa, una mariposa, sí, es brumbi, 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 brumbi. Están comiendo, por favor, las plantas. Los gusanos, los gusanos, los capullos más bien. Usted, usted, usted adaptando la mejor calidad de asera. Mare 드� swena, natural, a muchos por favor. Suenaここirá. Ahora usted, quiere身 ir a tomar másculos de jaletela? ¡Suscríbete! 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 El Dwarx Vietnam y también esto es un que vale a 60 dólares